Descubre el futuro de las descripciones inmobiliarias con ChatGPT. En un mundo inmobiliario en constante movimiento, los agentes buscan constantemente formas de mejorar su eficiencia y éxito. La reacción de descripciones de propiedades es esencial, pero puede ser una tarea que consume mucho tiempo. Pero no te preocupes. Ha llegado una solución innovadora, ChatGPT. ChatGPT, la última generación de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, puede generar texto de manera autónoma y conversacional. Imaginas poder obtener descripciones atractivas y precisas de propiedades sin esfuerzo. ChatGPT hace precisamente eso. Aquí está cómo funciona. Los agentes inmobiliarios simplemente proporcionan los detalles de la propiedad a ChatGPT. La ubicación, el tamaño, características especiales y cualquier información relevante. Y listo. ChatGPT generará una descripción completa y cautivadora. Imagina poder resaltar la cantidad de habitaciones y baños de la propiedad, las mejoras recientes y características únicas como una piscina o una cocina gourmet. ChatGPT también puede destacar la ubicación, mencionando la proximidad a escuelas, tiendas y servicios locales. El uso de ChatGPT no solo ahorra un tiempo valioso a los agentes, sino que también crea descripciones altamente efectivas para atraer a los compradores potenciales. Con un tono atractivo y persuasivo, las descripciones generadas destacan las características que más interesan a los compradores. Es importante tener en cuenta que, aunque ChatGPT genera descripciones impresionantes, siempre se recomienda revisar y ajustar para asegurar precisión y efectividad. Sin embargo, incluso con estas consideraciones, el uso de ChatGPT proporciona una ventaja valiosa en el competitivo mundo de los bienes raíces. En resumen, ChatGPT es una poderosa herramienta para los agentes inmobiliarios en busca de una ventaja competitiva. Al facilitar la reacción de descripciones de propiedades, permite ahorrar tiempo, mejorar la eficiencia y atraer a más comprador. En este mercado competitivo, marcar la diferencia puede ser crucial para el éxito. No pierda la oportunidad de mejorar tus descripciones de propiedades con ChatGPT y lleva tus ventas inmobiliarias al siguiente nivel.